¿Qué es el señor Puigdemont? Que no sea un show mediático. No puede ofrecer un proyecto para todos los catalanes ni va a volver a ser el presidente de Cataluña. Yo lo que le pediría al señor Turrén como presidente del Parlamento es que tiene que ser el representante de 135 diputados y diputadas. También los diputados y diputadas del partido que ha ganado las elecciones que es Ciudadanos.